¡Ay! ¡Viniste! ¡Viniste, podaco! No tengo mucho tiempo. ¡Ay! ¡Espedí tanto este momento! ¡Te agarré! ¡Te agarré, Bufarrantino, pedazo de puto! ¡Viste que sos un putazo come pija! ¡Ahora sí! ¡Con esto te voy a hacer mierda! ¿Vamos a doter? No puedo seguir con esto. ¿Qué? Tengo una familia. Soy un jugador respetado. No puedo hacer estas cosas. Está mal. ¿Sabés qué es lo que está mal, podaco? No aceptarse como es uno. ¿No te das cuenta que esto es una cuestión de piel que corre fuego entre nosotros? ¡De nuevo! ¡De nuevo lo tengo! ¡De nuevo lo tengo! ¡Este plano está mucho mejor! ¡Pero mirá cómo se le ve! ¡Se le está parando en la pija! ¡Qué flor de puta! Basta. Yo... yo lo disfruté mucho en su momento. Pero ahora soy un padre de familia. Tengo otras responsabilidades. Espero que lo entiendan. Pero esto se termina acá. No, poraco. Poraco, por favor, no me podréis hacer esto. Poraco. Ay, poraco. Poraco. Ay, poraco. Ay, poraco. 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 Ay, tenía mucha... mucha energía contenida, poraco. ¿Con qué me limpio? ¡Qué asco! Más cerveza para la cabeza. Más cerveza para la cabeza. Más cerveza para la cabeza. Y el dolor. ¡Suscríbete al canal!